hola buenas noches sean bienvenidos a mi canal cocinando con amor recetas en esta noche de hoy vamos a preparar una receta súper fácil cuando tenemos muchos plátanos así maduritos que se van a echar a perder lo que hacemos que lo aprovechamos y vamos a hacer una receta fácil que son unos plátanos asado con queso mozzarella entonces por aquí tenemos aproximadamente 5 plátanos bien más y también vamos a utilizar queso mozzarella rallado por último vamos a necesitar también una cucharadita de mantequilla no comenzamos pelando los plátanos como pueden observar están bien maduros y antes de comenzar me gustaría que por favor se suscribieran que es gratis totalmente gratis y activen las notificaciones y no se se los olvide compartir comentar y dale like comenzamos pelándolos todos así esta formita ahorita le vamos a echar una jugadita y me gustaría que dejen sus comentarios de qué parte del mundo me miran para enviarles un saludo a cada uno de ustedes esta receta va dedicada a maría cristina ayala que es una amiguita mía que siempre me mira tenemos los cinco plátanos bien peladitos bien lavaditos vamos a comenzar a hacer más preámbulos vamos a fundir muy bien la mantequilla dejamos que se funda muy bien la mantequilla que se caliente un poquito la sartén para luego agregar los plátanos como pueden observar ya la mantequilla está bien fundida vamos a comenzar a agregar los plátanos uno por uno que se vayan asando ahí suavemente no vamos a utilizar el horno simplemente vamos a dejar que se hacen así a fuego lento vamos a dejarlo en fuego muy lento para que se vayan asando muy bien y cuando ya estén bien asaditos que estén en su punto abrimos por la mitad y ya le agregamos el queso y eso es todo amigos y de esta manera nos está quedando los ricos y deliciosos plátanos asados ya le dimos la vueltecita vamos a dejar que se acaben de asar muy bien por la parte de abajo bueno por aquí ya estuvieron los plátanos ya están bien asaditos como pueden ver se ven bien doraditos vamos a comenzar a abrir el plátano por la mitad para añadir el queso entonces comenzamos abriendo los plátanos así de esta forma como una canoita para rellenarlos con el queso mozarela y éste se intentó desbaratar es que están bien maduros hay que hacerle con mucha delicadeza empezamos abriendo el otro están bien blanditos hay que hacerle con mucha precaución y ya hemos rellenado los plátanos con el queso vamos a tapar hasta que se funda muy bien el queso bueno mis amores de esta manera me ha quedado los plátanos asados con queso mozarela y si les ha gustado esta receta pues bueno mi gente hermosa de esta manera hemos emplatado si les ha gustado esta recetica los invito a que por favor se suscriban compartan y comenten y activen la campanita para que no se pierda recetas como esta y no se les olvide por favor los likes que es muy importante para que el canal crezca cada día más los vemos en una próxima receta que tengan una feliz y bendecida noche de martes chao chao y 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